Este día la Empresa Nacional de Energía Eléctrica Región Sur realizó la instalación de transformador en el Kinder Natalia Seabarca. Estamos montando este transformador, un transformador que lo donó la Alcaldía Municipal y nosotros hemos tenido un compromiso con las instituciones educativas para apoyarles en lo que son los montajes de estos equipos aprovechando el préstamo que tenemos de la grúa aquí en el sistema en esta semana y con la idea pues que los centros educativos tengan esa parte de climatización y que puedan tener también ese apoyo en cuanto a lo que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Ese tipo de trabajos también se están desarrollando en diferentes puntos de la ciudad? Así es, el día lunes estuvimos en lo que fue la Escuela Francisco Rodríguez donde se hizo una extensión de línea primaria se instaló un transformador de 75 KVA que también fue donado por la Alcaldía Municipal y el diputado Iván Martínez gestionó para los materiales con FOSODE también agradecer a la licenciada Yadira Álvarez que es parte ella, FOSODE, de todos estos insumos que vienen el día de ayer estuvimos en la Colonia 3 de Febrero donde se cambiaron tres estructuras se hizo extensión de línea primaria y se instalaron dos transformadores en la 3 de Febrero donde el ingeniero Enrique Arias también hizo su parte para poder gestionar esos materiales y también la Alcaldía Municipal participó, la Alcaldía Municipal de Marcovia con los insumos. Lene continúa dando respuestas a las inconsistencias presentadas en el flujo eléctrico Claro que sí, cuando le pongo el ejemplo de la 3 de Febrero, la 3 de Febrero por muchos años ellos estaban recibiendo 85 voltios en 110 y 190 voltios en 220 lo que no permitía ni que los refrigeradores funcionaran, se les apagaban ellos quedaron con voltajes de 114 y de 218 voltios lo cual es adecuado para que puedan tener un buen funcionamiento y es seguro también porque se instalaron postes de concreto donde había unos postes dañados Vaya, Misael, pasa una situación por el sector de Las Colinas donde también hacen la denuncia de que hay un problema con un transformador ya que también un vecino de ese sector tiene unas canchas y demás ¿Será que se está generando un alto consumo de energía en este lugar y no lo puede generar este transformador? Fíjese que ya hay normas establecidas dentro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica donde cuando un usario supera 50, 60 amperios en su consumo prácticamente tiene que instalar su propio suministro porque si no prácticamente afectaría a la zona, en este caso la zona de Las Colinas en este caso tendríamos que evaluar, los usuarios tienen que hacer una petición a la unidad técnica para que se evalúe la zona, que se tome la cargabilidad del transformador y de ese cliente en específico si está sobrecargado, está consumiendo demasiado y superior a lo que la norma establece, él tiene que montar su propio suministro Esta estatal continúa realizando su mayor esfuerzo para entregar un buen servicio a los abonados Para Metro TV, el canal de la familia y la ilusión 7.7.5 les informó José Luis, el tigre paraona